Y dije, wow, qué hermoso el día. Ahora mismo hay gente que tiene lo que fuera por caminar, que no tiene sus dos piernas. Y nosotros las tenemos y no las utilizamos. Saludos, mi gente, gente linda, gente buena, gente soñadora. Bienvenido, mira. Y hoy vamos a hablar de lo siguiente. ¿Por qué es tan importante caminar por lo menos dos millas todos los días? O los beneficios, tres beneficios en específico. Y el primero es el estado de ánimo. Mi gente, cuando estamos caminando, ¿verdad? Mientras vamos haciendo ejercicio y caminando, nuestro corazón va latiendo más rápido, va a mostrarle más sangre al corazón y moviendo todos los músculos del cuerpo. Por ende, nuestro estado de ánimo va a cambiar. Ahora mismo, a veces cuando estamos encerrados en la casa, estamos viendo Netflix, estamos en la computadora, viendo YouTube. Te sientes mejor, te sientes como que eres libre. Eso es como cuando cogemos un pajarito y lleva ese pajarito años y años encerrado, ¿verdad? Ese pajarito se acostumbra, pero inconscientemente está medio depresivo, aburrido, no quiere cantar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando soltamos ese pajarito? Abre las alas, empieza a volar lo más alto posible, empieza a cantar. ¿Por qué? Porque está al aire libre. Entonces, su estado de ánimo se va por encima de todo lo demás. Número dos, está muy importante. Y es, te ayuda con la creatividad. Te ayuda, te da más ideas. Te ayuda a pensar. Y va a conectar con la primera, porque ya está al aire libre. Ver el sol, ver las nubes. Respirar este aire fresco te ayuda a que tengas más ideas. Por ejemplo, yo hoy, ya hice el video de hoy domingo. Tengo el del miércoles y estaba como que apagado, no sabía de qué hablar. Salí a caminar y dije, wow, qué hermoso el día. Ahora mismo hay gente que viene lo que fuera por caminar, que no tiene sus dos piernas. Y nosotros las tenemos y no las utilizamos. Entonces, empecé a pensar y me di cuenta que el video, el próximo video va a ser de el beneficio, los tres beneficios de caminar. Te va a ser más creativo y te va a traer nuevas ideas. A veces estamos encerrados, ¿verdad? Y no podemos buscar y pensar en tantos problemas y no vemos la solución. Cuando la solución a veces está al frente de nosotros. Número tres, mi gente. Número tres, si ya está el video, un abrazo, un te quiero. Dale me gusta, suscríbete al canal. Ponte los tenis y vete a caminar para que te pase como a mí, que estoy fuera de... Estoy sin aire, ¿verdad? Pero número tres, la más importante es la salud. La salud, mi gente. Cuando salimos a caminar, ¿verdad? Estamos ejercitando nuestro cuerpo, estamos dándole de comer a nuestros músculos, ¿verdad? Dándole energía, ¿verdad? De caminar, porque está comprobado que cuando uno sale a caminar por lo menos una hora al día, ayuda a muchos beneficios, ¿verdad? Que si la presión, que si la circulación en las piernas, que si los estados de ánimo. Entonces, la más que me gusta a mí, te ayuda a mantener el peso o rebajar esas libritas que tienes de más cuando lo que haces es comer arroz con gandula y perdiendo todos los weekendes o cada chance que tienes. Entonces, ese es uno de los beneficios más importantes. ¿Sabes qué mejor que bajar unas libritas de más? ¿Qué mejor que te ayuda la circulación de los pies? ¿Qué mejor que te ayuda a combatir la depresión, la ansiedad, la diabetes que está acabando con el mundo? Que ya la gente lo ve como normal. No, vamos a combatirla. ¿Y cómo se combate? Mira, saliendo a caminar. Así que no nos quedamos encerrados. No le demos poder a la mente para estar depresivos y con ansiedad y pensamientos estúpidos. Y sal, ponte los tenis, ponte las medias, camina, sonríe, disfruta. Mira qué lindo los colores de los árboles. El sol, la luna, las nubes, todo eso que hermoso. Disfruta porque hoy está garantizado pero mañana no. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Una vida sin sueños es una vida muerta. Tenemos que empezar a vivir y para vivir tenemos que estar saludables. Hasta la próxima. ¿Se les quiere? Esto fue otro episodio más de 365 días con Chris. Chao, mi hija.